Recientemente Jesús Zavala compartió la triste noticia a través de redes sociales de que su padre el pintor Florencio Zavala había partido de este mundo. A través de una emotiva publicación el actor de Club de Cuervos lamentó la pérdida de su padre y aprovechando sus palabras él quiso agradecerle por el gran ejemplo que fue a lo largo de su vida. El actor de 29 años a través de sus cuentas publicó varias fotografías en compañía de Florencio. Además él expresó la profunda tristeza que siente por haber perdido a su papá. Con sus propias palabras Jesús Zavala escribió. No estaba ni cerca de conocer lo que realmente es la tristeza. Te voy a extrañar tanto. Cada minuto no sé ni cómo poner en palabras todo lo que me dejaste en todos los sentidos. Realmente tuve al mejor. Gracias por tu arte, por tu sabiduría y por siempre ser mi ejemplo. Quedan esas charlas de horas, esos viajes y todos, los demás planes pendientes. Espero seguir haciéndote sentir orgulloso. Pinta en el cielo que desde acá te veo. Te amo a pa. Inmediatamente miles y miles de seguidores al igual que compañeros del medio mandaron muchos mensajes de solidaridad y apoyo al también protagonista de la comedia mexicana Dime Cuando Tú. Diversos colegas del cine y la televisión como Marimar Vega, Jackie Bracamontes, Mauricio Mancera, Javier Ponce y Roxana Castellanos le expresaron. Mucho afecto y sensibilidad ante esta pérdida. En su mensaje Jackie Bracamontes escribió. Lo siento muchísimo, tu papi era un tipazo que seguro está pintando desde el cielo. La visión artística del pintor Florencio Zavala estuvo muy relacionada hacia la cultura y los pueblos indígenas. En un hospital de la Marina, él había realizado un mural homenajeando la labor del personal médico. Él tuvo muchísimas exposiciones y de hecho recientemente, la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, recordó cuando presentaron sus obras en sus instalaciones. En otro mensaje, Jesús Zavala nos muestra un poco de lo que era su papá, escribiendo en este post. Les agradezco a todos los que se tomaron un tiempo para expresar su pésame, palabras de apoyo y su cariño. Mi familia y yo estamos más que conmovidos y agradecidos de sus palabras hacia mi papá, recordándonos lo querido que fue. En este punto estaría haciendo lo que más le gusta y le contaría de cada muestra de cariño y comentario, pero se las hago llegar. Hasta arriba, de verdad, muchas muchas gracias. Florencio Zavala era un artista plástico el cual se definía a sí mismo como una persona que vivía rodeada de sus pinturas, cuadros y lienzos que soñaba, despertando siempre entre el arte. A lo largo de su carrera, Florencio pasó por diversos estilos y tendencias, pero desde hace 22 años él estaba dedicado a plasmar a través de sus obras los colores, las tradiciones, mitos, paisajes y cosmovisión de las etnias, Huichol y Rarramuri. Las detalles o causas de la pérdida de Florencio no se han dado a conocer por la familia. Esto ha causado mucha duda entre sus fanáticos y seguidores, ya que este famoso pintor, publicó en redes sociales hace muy pocos días, compartiéndonos un poquito de su arte y de su pasión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.